Me fume hasta el silencio y tomé entre mis manos el eco y tu voz me reclama un momento y hace que se aligeró me sentí diferente, olvidaba el pasado y seguía cantando no escuchaba mi mente, continuaba volando pasajero del alba, eres dueño del mundo son millones de años en un solo segundo pasajero ten calma, que este viaje es perfecto es limpieza del cuerpo, borrador de recuerdos me encontré con la muerte se vestía de negro y con velas llamaba a mi propio inconsciente eran dos sensaciones una felicidad de limpiar el pasado la otra de llanto eterno por vivir amarrado pasajero del alba, eres dueño del mundo son millones de años en un solo segundo pasajero ten calma, que este viaje es perfecto es limpieza del cuerpo, borrador de recuerdos no escuchaba de ningún alba, que este viaje es perfecto por vivir amarrado mástica ay 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 ay